Ya sé, terminó, ya sé, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Ya sé, tan temido, bien día Si sé, fue con él Si es nada, se fue con ella Los que me entregaron, ya adoran Si la vida es sola, ya renta Lo mejor me resta por llegar No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta No me queda más, ya sé, fin de fiesta Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta, nacer tan temido, ¿quién dirá? Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que me entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, viento el vino, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me hagas a decir. Si la vida es una orgía, los que me entregaron ya lo harán, los que me entregaron ya lo harán. Acabó, ya sé, fin de fiesta, nacer tan temido, ¿quién dirá? Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que me entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, viento el vino, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir.